Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Fotografía en 35mm Pues un nuevo capítulo de la serie de un fotógrafo en primera división Y bueno, hoy el partido es a las 4 y cuarto contra Real Sociedad Está ahí arriba, están los puestos de arriba Si es verdad que tiene algunas bajas en defensa Tiene como 2 o 3 jugadores que son fijos Que bueno, o por lesión o por sanción pues no pueden jugar Y bueno, a ver qué tal se da Nosotros el Cádiz también tiene bastante bajas Tanto en defensa como en el medio como en la delantera Bueno, los dos delanteros titulares pues no están Así que bueno, a ver qué tal va Y qué es lo que se puede hacer En cuanto a la luz Bueno, el partido es a las 4 y cuarto Es hora habitual de estos partidos Y bueno, pues no sé Tengo que tener el típico contraluz de Carranza por la tarde Luz fea Y bueno, intentaremos pues hacer lo que se pueda Y hacer buenas fotos, captarlo, estar ahí Y como siempre os tengo que contar Aparte de lo que os voy a contar hoy De una cosa que yo suelo hacer Cuando voy a hacer fotos a cosas deportivas Hoy ha cambiado un poquito la rutina de recoger acreditación y PCR Hoy es domingo el día del partido Y la PCR me la he hecho por la mañana Me mandaron desde el club un mensaje el viernes Que la prueba, la PCR No, no la PCR La prueba de COVID era el mismo día del partido Desde las 8 y media de la mañana Hasta la hora del partido ¿Qué quiere decir esto? Pues yo puedo ir A las 8 y media A un sitio del estadio Aquí al lado del Carranza Y hacerme la prueba O bueno, yo he cogido hoy Me he levantado a las 9 Una hora normalita por un domingo Me he vestido, me he desayunado Me he vestido, me he ido Y a las 10 menos cuarto por ahí He llegado al estadio Había gente haciendo ser a PCR Me ha dado negativo Que por cierto hoy me han dado Un papelito diciendo que la PCR era negativa Bueno, no lo había enseñado Porque tiene muchos datos personales Entre ellos los míos Y bueno, dice que la doctora Que su colegiado a la fecha de hoy Que es 22 Que es médico tal Y que hemos hecho un test de Un test nadal COVID No sé, no sé lo que significa nadal Bueno, ahora explico como ha sido la prueba Porque no ha sido de las del dedo Y que la ha hecho un enfermero Tal, no sé qué Vienen mis datos Vienen las firmas de los dos Y dice que es negativo Lo de negativo se lo puedo enseñar Creo Si no se ve ningún dato Ni nada Os lo voy a tapar así Si veis aquí pone negativo No sé si habrá visto Porque el enfoque de la cámara No le tengo yo cogido muy bien el truco todavía Y bueno Y lo bueno que tiene de eso Que bueno, al dar negativo Pues me han dado La acreditación del partido de hoy Así que ya la tengo aquí Y bueno Si es verdad que Había gente que me han preguntado Alguna que otra vez Que datos vienen Aquí en la En las acreditaciones Que me dan cuando voy a los partidos Pues mira Sin 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 mucho más Así Os lo voy a enseñar ¿Vale? Aquí así Os lo enseño así ¿Vale? Viene pues El partido Cádiz Real Sociedad Viene la fecha de hoy La jornada Pone que soy medio del club Viene mi nombre El medio del que pertenezco Que soy Cádiz Aquí estaría mi DNI La puerta de acceso mía Que es la puerta cero Que es la típica que ponen de eso Aunque bueno Después es la uno Y Las zonas A las que estoy utilizado Estar Que son la zona autorizada De fotógrafos Y la zona flash Luego abajo Bueno En observaciones Pues viene la clave del wifi De De la sala de prensa del Cádiz Que por motivo obvio No lo voy a dar Y Y viene también El logo de la liga ¿Vale? Viene un logo de la liga Con un código Que no sé Lo que será su código Pero bueno Por si acaso Lo tapo también Y Bueno Me han dado La acreditación Me han dado certificar Como que estoy negativo Y nada A cubrir la llegada Del equipo Yo estaré allí Sobre las 3 Porque partidos A las 4 y cuarto Como os he comentado Y el equipo Pues llega una hora antes Una hora y cuarto antes Depende Porque nunca Nunca es una hora fija Hay partidos Que llega 45 minutos antes Partidos que llega una hora Hay partidos que llega una hora y cuarto Nunca es la misma hora Imagino que será pues Por No sé Por tema de que la gente No sea golpe allí O no lo sé Y Bueno La cosita que os voy a contar Hoy Pues es una manía No sé si es una manía Es un No lo sé Yo diré que es una manía Sí Como sabéis Pues yo cuando estoy En los partidos Pues tiro con una Una focal larga Con 120-300 Con el de Con el de Sigma Y Y bueno Eso tiene la ventaja De que Como tiro con la PSC Tiene la ventaja De que llega Así un Hasta casi un 450 ¿Vale? Porque por el faltó de recorte ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que puedo pillar Cosas que estén muy lejos Y más ahora Que no estamos A pie de campo Tiene la ventaja De que puedo pillar Cosas que estén muy lejos Y cosas que estén Relativamente cerca Una jugada en el área Un córner La puedo pillar Tranquilo ¿Qué pasa? Que cuando hay una jugada De lucha cerca del córner En el que me toque Pues Me los como Me los como No puedo pillar Toda la escena Bien Sin cortar Algo O corto los pies de alguien O corto una mano Una cabeza O bueno Esa foto No es la foto Típica De una acción Normal de juego Que se ve campo Se ve Terreno de juego Se ve Varias cosas ¿No? Entonces Una Una de las cosas Que yo me di cuenta Cuando Iba A Carranza Y Y hacía ese tipo de fotos Y veía que me comía ese plano Fue Bueno Pues en vez de Luchar Contra ese problema Si No es un problema Porque no puedes hacer la foto Se puede usar En beneficio propio Me explico Si no puedo coger Toda la escena Voy a coger Una parte de la escena ¿Vale? ¿Qué me refiero A una parte de la escena? Pues Cuando los jugadores No pueden ser los protagonistas El protagonista Es el balón O por lo menos yo lo entiendo así El protagonista es el balón Me centro en el balón Y pillo pues Las piernas de los jugadores Los brazos de los jugadores Depende de la altura Que esté el balón Si el balón está a esta altura Pues me centro en Esta parte de aquí Que el balón está En los pies En el suelo Pues cojo los pies De los jugadores Las piernas Y más o menos un plano Por la cintura Seguramente os estaré poniendo Fotos de De las que De ese tipo Que suelo hacer Que preparé para una Para una charla Que di en la escuela De Manuel Sobre fotografía deportiva Y Os estaré poniendo Y ya estaréis viendo De que De que va El tema Se instala por aquí O estará encima No lo sé Y Bueno Es una cosa Que cuando Empecé a hacer Fotos más Más de seguido Más en serio Me di cuenta De que se podía hacer eso Yo no lo llamaría Que es un recurso creativo Es No lo sé Son fotos que quedan bien Quedan bien Como Como cosas así Y puntual Y Está graciosa Es una foto distinta Diferente Es un punto de vista Nuevo No te da mucha más información Pero bueno Está bien Y bueno Eso que si escucháis Esto de fondo Es mi niña Queriendo entrar Hoy El tiempo de grabar Es muy cortito Así que bueno He contado eso Os he contado La manía que tengo A hacer Ese tipo de fotos Que ahora Habré estado poniendo Y bueno De camino al estadio Pues os diré Que hay mucho viento Y todo eso A ver que tal Se da Intentaré grabar La zona De la llegada del equipo Para que la veáis Así como planos recursos Así que nada Como escucháis Voy para allá Así que nada Nos vemos ahora Bueno pues Estoy de camino Al estadio Son casi las 3 Muy un poquito tarde Y bueno Al tener más tiempo Explicaros Que un poquito Bien La prueba Nueva Como era Es como Si fuese una PCR Solamente te meten En un coche Solamente te meten Un Un matoncillo Por uno Por uno De los Poquetas De la nariz Y Lo meten Como en un tubito De ensayo Así con un líquido Reactivo Y Al poco tiempo A los 10 minutos Pues el líquido Te da un positivo Un negativo No sé cómo es Desfiable No sé cómo es Si es bueno Si es malo No lo sé Pero bueno Es válido Así que pues Eso es lo que importa Que es válido Para acceder La llegada del equipo Hoy será pues En como un 10 minutos 15 minutos Así que me tengo que dar prisa Llevo aquí mi acreditación Y el peto Así que ahora cuando llegue allí Tendré que ponérmelo todo Y Pues acceder a la zona del equipo Así que Ahora nos vemos Bueno Bueno estoy llegando Ya al estadio Si podéis escuchar Hace un Poquito de viento Bueno Mucho viento Así que por las estejas Ya no se nota A mí en principio Para hacer las fotos No me molesta Salvo Que me las rachotes Y eso Así que Bueno A ver qué tal Bueno pues voy ya de vuelta Para casa He terminado el partido Partido Malo Malo Malísimo Del Cádiz Sin opciones Ninguna No ha hecho Prácticamente nada No ha decir nada Y bueno Mucho frío Estoy pelado de frío Tengo las manos Congeladas Y bueno Voy de vuelta para casa Nada Derrota por 0-1 El siguiente partido Mercadí es fuera Y el siguiente Es contra el Barcelona Aquí en casa Y así que Nada Espero Estar aquí Para contarlo Y bueno Un poquito Un poquito No he hecho demasiadas fotos No había ocasiones Para hacer Fotos No había nada Que sacar Así que bueno Esperemos que el siguiente partido Sea algo mejor Os voy a dejar Con las poquitas fotos Que voy a hacer Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Luego ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!